¿Qué consejo usted le daría a los choferes para ser un buen camionero? Para ser un buen camionero, lo primero que debe hacer es aprender a comer en la calle. Pica pollo, chimis, no importa que sean las 4 de la mañana, usted se lo come, que eso es lo que hace crecer la barriga y un buen camionero tiene que ser barrigón. ¿Por qué barrigón? Claro, mi hermano, es que ahí es que apoyan los brazos para cuando van lejos. Pueden agarrar guía con estas manos, con estas se apoyan aquí en la barriga y van descansando. ¿Usted me entiende? Claro. También, un buen camionero tiene que acostumbrar a la mujer que espere que él llegue, que no esté con esa llamadera. ¿Por qué? Claro, porque hay muchos que tienen la mujer que lo gobierna y ellos cuando lo mandan para un viaje lejos le dicen, mi amor, me mandan para Montecriti. Ahí la mujer sabe que ya el tipo va lejos. Y usted sabe que usted maneja el camión, pero la mujer se la maneja el vecino. Ay, mi madre, usted es el final. También, un buen camionero debe tener una sola mujer. ¿Una sola? En cada pueblo, claro. El camionero es igual que hipólito. ¿Cómo así? Llegó papá. En cada pueblo dejan un hijo. Ya te sabes, gracias.